Vivienda de adobe es afectada por sacudida del sismo 7.1, en donde habitante de la comunidad de La Ocotera sufre caída de paredes en su cocina y cuarto, las cuales eran de adobe dejando al aire libre sus pertenencias. Que me ayuden con algo, con lo que se pueda, pues que sería comida, para mientras me recupero un poquito, campesino en la siembra, yo cultivo la tierra, acá tengo, pero no es mía, me la rentan, el terreno, serían cobijas, unas colchonetas, algo así, que me apoyen. Aquí fuimos ayer a los hongos, cuando bajamos ya, ahí estábamos afuera cuando comenzó el sismo, comenzó a temblar, y ya salí con mi familia para allá. La cocina, la casa de adobe se bajó de la parte de abajo, se bajó con, pues esta hecha de adobe, vaya. Nada más yo vivo, acá de este lado nada más yo, por ahí tengo otro vecino para aquel lado, pero pues a ese no le pasó nada, está bien su casita. Sí se sufre un poquito poner la lombra porque está húmeda y pues no quiere arder. Voy a hacer de almorzar algo para que almuercen mis niños. Yo le pediría al pueblo de Taxco que me echara la mano con lo que pudiera, con lo que fuera su voluntad. Todo lo que me traigan será bien recibido. Las prioridades que me podrían ayudar, si tienen por ejemplo material, con lo que puedan, para levantar mi casita por lo mientras, porque ya está lloviendo y pues no se puede más. Se invita a la comunidad tasqueña a brindar ayuda para la familia del señor Rogelio Guadarrama Roque, ya que se encuentra en condiciones desfavorables por el lamentable sismo que aconteció el día 19 de septiembre a las 13.14 horas.